muy buenas gente como están alphelipe trainer en un video para el canal aquí les traigo todo lo relacionado al evento aniversario de 12 años de pokes games sin más que decir vamos a darle hoy iba a subir el vídeo de sidecraft pero creo más conveniente subirlo relacionado al evento ya que muchos tendrán perdidos y bueno para eso estoy aquí hoy el vídeo de sidecraft lo pospondré a otro día de la semana pero pronto estará así que no se preocupen así comenzamos con lo que nos llama hoy este día el evento de aniversario iniciará mañana 15 de febrero y terminará el día primero de marzo en el server safe hablaremos principalmente de la dungeon retro así es esta temática regresa nuevamente en este año y es tal cual lo que ya vimos en eventos pasados para quien no sepa de lo que hablo les diré estas son como unas dimensional zone te pedirá derrotar cierta cantidad de pokémones en zonas que bueno actualmente no existen o si existen están con algunos cambios veremos pokémones con diseños antiguos y utilizaremos pokémones con diseños antiguos también aquí en estas dungeon retro no podemos utilizar revives ni elixires ni pociones grandes y únicamente podemos utilizar medicinas e hiper pociones para llegar a ellas deberán esperar al día de mañana día 15 de febrero que es cuando el evento dará inicio ahí veremos un célebre en el trade center el cual nos llevará 12 años atrás en pxg aquí llegaremos al antiguo tc y podemos hacer lo siguiente el npc gary nos entregará una misión diaria que podrá ser hecha una vez por día o server safe desde el nivel 80 haciendo este el nivel mínimo para acceder a dicha misión habrá más npcs esparcidos por la zona hablen con ellos ya que cada uno te dará una misión para hacer dicha misión será por ejemplo hacer cinco veces alguna dungeon hacer diez veces otra dos veces otra y así sucesivamente ellos te dirán cuál diariamente podemos hacer ocho dungeon distintas háganlas ya que les darán buena experiencia y lo más importante a mi ver son los elixir es para dz esto pueden ser utilizados en dz normales o cualquiera y hacer estos elixir será dependiendo el que elijas te dará cierto bono siendo entre el look y experiencia o catch son muy buenos para ganar experiencia o tratar de capturar algún pokemon ya que este bonus de captura te duplicará los pokémones que puedas obtener ejemplo y vas a chen y glasión en vez de que te salga un chen y glasión te saldrán dos y así con los demás pokémones es muy bueno la verdad el npc build te transportará a una dungeon aleatoria por lo que tú no podrás elegir cuál dungeon hacer para límite de pociones a usar las dungeons tendrán límites de tiempo si eres derrotado dentro de estas dungeons no perderás nivel ni experiencia ni bless no perderás nada la experiencia que ganarás por dungeon será de 120k la cual no se verá afectada por el nivel del jugador si eres nivel 80 o nivel 500 ganará la misma experiencia esto es buenísimo para los devel altos ya que ganarán buena experiencia diaria así que si gente te recomiendo bastante hacer estas dungeons si quieres ver cuáles son las dungeons de las que hablo antes del día de mañana podrás ver mi vídeo anterior del evento del 2021 ha ido la misma info que aquí es prácticamente lo mismo links en la descripción otro contenido agregado desde ayer es lo de las boss fight de los perros en versión shiny esto es prácticamente el mismo contenido de las versiones normales pero en versión shiny me refiero a que los pokémones harán el mismo daño te pida el mismo nivel serán los mismos pokémones utilizados lo que cambiará serán las recompensas en donde podrán darte lo mismo pero en versión shiny muy buenas las mochilas y la experiencia recibida se duplicará lo lo cual lo hace algo buenísimo para hacer viendo las siguientes en fácil te dará dos cacas en normal tres y en difícil cinco de cada experiencia también a los jugadores que tengan el mejor ranking semanal o sea aquellos que completen las bestias con el mejor tiempo en la semana ganarán lockers en versión shiny muy bonitos la verdad y muy tryhard de lograr el regreso de los bonos de aniversario no podría faltar los cuales serán los pasteles estos bonos como siempre nos darán lucky catch y experiencia podremos elegir entre cuál tomar siendo el pastel de chocolate bonos de experiencia el pastel de fresa bonos de captura y el pastel de vainilla bonos de loot sólo podrás comer uno por día y no podrás cambiarlo así que piensa bien cuál elegir el efecto durará hasta el showdown o server save el efecto será mayor en las primeras horas después de comer el bonos e irá decayendo conforme el tiempo el bono de experiencia no influye en la experiencia ganada en descentas y escoges el bono de experiencia no podrás combinarlo con los fp bus pero quizás sí con los bandas de listas déjenlo en los comentarios si ustedes saben y podrán combinarse los bonos del pastel con los bonos recibidos en la recompensa diaria el regreso de la déceta summer la misma de siempre en donde podrán recibir tokens de aniversarios utilizados para comprar los ítems en la mesa del evento que colocarán en el tc las llaves para entrar podrás conseguirlas en la retro dungeon así que si quieren ir deberán hacer retro dungeons o comprarlas en la tienda de diamantes la novedad del evento es la déceta de fiesta de aniversario esta será una nueva déceta donde podemos capturar el nuevo pokemon de sidecraft al crimi y super evolución milsely el cual hablaremos de él en el clan de sidecraft les adelanto que si este pokemon a completar la rotación de tipo hada de tipo sidecraft poder acceder a dicha deceta será igual que la deceta summer mediante la elaboración de las retro dungeons obtendremos dichas llaves y serán cuatro por días las cuales podemos conseguir también estará en la tienda de diamantes la captura de alcremi y milsely será exclusiva del evento de aniversario así que si no lo capturas deberás esperar hasta el otro evento para intentarlo sin embargo mencionan que alcremi podrá ser obtenido mediante una misión a realizar dicha misión deberá ser nivel 150 mínimo misión será iniciada con el npc paola que estará localizada en el safari artificial de orre durante el periodo del evento sin embargo al acabar el npc estará presente todos los días con obtención similar a greza y coque que son los responsables de darnos un mimikyu y un banilus te los traeré en el vídeo de sidecraft ya que hoy aún no es el evento por lo que no puedo mostrarles dónde estará y cómo así que les tocará a ustedes ir mañana día 15 al safari artificial que se encuentra en esta ubicación y ver qué nos pide para su obtención metieron tres nuevos addons siendo uno para lanthorn uno para shenny vidril y uno para alcremi siendo que el addon de lanthorn y shenny vidril podemos obtenerlo en la mesa del evento cambiado por tokens de aniversario mientras que el de alcremi será únicamente un addon drocteable de su dz así que si tienes elixir de loot aprovechen y sáquenlo ya que no pueden obtener este addon de otra manera hasta el siguiente año que vuelva a salir dicha dz por último tenemos que en el poképark estarán disponibles para capturarse alcremi y millsail más no dice si lo capturamos podremos obtenerlo físicamente o será simplemente para su catch en la dex si ustedes lleguen a capturar uno ponganlo en los comentarios y su obtención será posible aquí también estos pokémones aparecerán en cualquier respawn aparte del de tipo hada la típica implementación de una caja de evento que contendrá lo siguiente que ven en pantalla en mi opinión la que más vale la pena es la de los elixires ya que es perfecta para completar tu trébol quienes no sepan que es esta es una misión que te pide capturar a todos los pokémones de la zeta de plata estos pokémones tienen media así que si usan elixir disminuirían la media a la mitad y sería la mitad de zetas que deberán hacer esto recomendadísimo al 100% todos los demás son meros adornos bueno gente de mi parte eso es todo espero que el vídeo les guste y sirva recuerden que hacemos directos por twitch casi todos los días así que me gustaría que me dieran su apoyo por allá ya que faltan poco para llegar a los unca de seguidores me dieran bastante con su follow links en la descripción sin más que decir hasta la próxima